Tengo un amigo mío que siempre me contaba algo que era, la vida se divide en dos puntos, punto A y punto B. Vos estás en un punto A y el punto B lo tenés adelante, que es tu objetivo de vida. Cuando vos arrancás del punto A y empezás a caminar y llegás al punto B, ese punto B se convierte en un... No es tan difícil, vamos de vuelta. El punto B se convierte en un punto A y aparece un nuevo punto B. Ahora, si yo ese punto A no lo acepto, no lo abrazo, probablemente es como si salgo manejando del punto A al punto B, es como si saliera manejando en un auto mirando el espejito retrovisor. Si yo salgo manejando en el auto mirando el espejito retrovisor, lo más probable es que choque. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tenía 14 años, mi viejo me llevó a una charla, porque a mi viejo también le gustaba esta locura de dar charla, una charla que se llamaba ¿Por qué no? Y creo que ahí está la clave de todo esto. Cuando vos mirás para adelante y empezás a tomar decisiones sobre tu futuro y empezás a ser reflexivo y empezás a tener mayor conocimiento y querés cambiar las cosas, la única pregunta que tenés que hacerte es ¿Por qué no? Mirá, miren a su alrededor. Todo lo que ves alrededor tuyo fue inventado por un tipo que un día se preguntó ¿Por qué no? La gente se sentaba en el piso. Y un día vino un Roberto Silla y dijo, pongáme una madera con cuatro patas y se sentó. ¿Y saben qué le dijeron todo? Estás loco, boco, boco. Y el tipo se sentó. Y vino un Juan Carlos Lámpara e inventó los focos, que me están matando de calor. Pero los inventó. Te queremos, Juan Carlos Lámpara. ¿Sí? Pero el juego en esto es que todo lo que vos ves alrededor tuyo nació de alguien que se preguntó ¿Por qué no? Eso es una revolución. ¿Y sabes cuál es el principal problema? Que el primero que se dice, vos estás loco. ¿Cómo vas? Vos estás loco. El primero que lo dice, sos vos mismo. Mira, yo siempre me gusta usar este ejemplo que me parece súper divertido, ya se me acaba el tiempo. Que es, imagínate si yo agarro una casa y los muebles, le pongo pegamento en las patas y los pego todo al techo. Vos vas a decir, ah, se volvió loco y gordo. ¿Qué está haciendo? Gracias por la luz. ¿Sí? Y el aire, todo junto. Ok, bien. ¿Se dieron cuenta? El tipo agarra y pongo todas las cosas pegadas al techo. La silla, la mesa, todas las cosas las pongo pegadas al techo. Vos dirías, ¿qué haces, flaco? ¿Estás loco? Ahora, si yo te digo, si yo te invito a un bar en Cochabamba que tiene todos los muebles dado vuelta, que las sillas están en el techo y que vos te sentás arriba de lámparas y no sé qué, ¿no lo irías a conocer? Sí lo irías a conocer. Porque la gente que revoluciona las cosas es la gente que se pregunta ¿Por qué no? No.